De la telenovela El Talismán, llegan los malos más buenos, Aarón Díaz y Lola Ponce. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Wow. Miren nada más esta belleza de mujer que me pusieron como hermanita en El Talismán. Tenemos que presentar hermanito. Perdón, perdón, perdón. Es fantástico que siendo la música de banda un género tan tradicional en mi país, tan arraigado en influencias que datan en años atrás, sea una categoría donde no falte la sangre joven. Y aparte de eso, siempre está de moda. Estos son los artistas que continúan poniendo en alto a la música de este género. Julián Álvarez La arrolladora Banda y Limón de René Camacho La original Banda y Limón de Salvador Lizarraga Larry Hernández Y el premio a lo nuestro es para... ¿Abres tú? ¡Larry! ¡Ay, ay! ¡Larry Hernández! Artista Banda del Año ¡Arriba México! Gracias, premio nuestro. Este premio...